Hola, yo soy Celia. Soy monitora de vela en la escuela y os voy a contar hoy un poquito más de lo. Yo empecé a navegar con 9 años en la misma escuela y después de que el gran equipo que tenemos me enseñara a navegar y a disfrutar de este deporte, decidí pasar a ser parte de él. Con 17 años me saqué el curso de monitores y empecé a trabajar allí los veranos, los fines de semana y algún día entre semana que también si me necesitan pues ahí estoy. Y bueno, yo aparte es un trabajo muy bueno para compaginar con la universidad porque aparte de hacer el deporte que te gusta pues es bastante compatible. Yo estudio negocios internacionales en la Universidad de Valencia, cosa que también me viene ahí cerquita y nada, este año no me habréis visto mucho porque estoy de Erasmus en Viena y lo estoy pasando muy bien. Pero aparte también tengo muchas ganas de volver porque se echa mucho de menos el mar y ahora en estos momentos más que nunca. Nada, nos vemos en el agua. Un beso. ¡Gracias!